Bienvenidos a este primer video, uno de los muchos que va a complementar nuestras clases virtuales, esperemos que más adelante presenciales, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar, continuando el tema que vimos anterior, de la Guerra Fría, con el nuevo orden económico mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, después vamos a hablar de los años dorados, entre los 50 y 60, después vamos a hablar del Plan Marshall, ¿sí? Bueno, para comenzar vamos a trabajar con el nuevo orden económico mundial, ¿sí? Empecemos. Antes de la finalización de la Guerra Mundial, los Estados Unidos realizaron una reunión internacional para regular las relaciones comerciales y financieras del mundo. Esta reunión, llamada la Conferencia de Bretton Woods, se realizó en New Hampshire en 1944. Asistieron a ella representantes de 44 naciones, una cifra importante, ya que muchos países que eran aún colonias de las potencias europeas no tenían representación propia. Durante la conferencia se debatieron dos propuestas, la británica del reconocido economista John Keynes y la estadounidense del economista Harry Lester, Juanes. Keynes propuso la creación de un organismo que emitiera una moneda internacional y que además financiara a través de los excedentes de los países más prósperos a los países deficitarios. Eso quiere decir que necesitaban que los países más ricos empezaran a ayudar a los países más pobres porque la guerra estaba devastando a estos países europeos, ¿sí? Y Estados Unidos se estaba viendo muy beneficiados con la guerra, ya que tenía una industria de guerra, una industria bélica, y además su mayor cantidad de productos era enfocado en el mercado europeo, ¿sí? Entonces Keynes decía que... De Keynes vamos a hablar un poquito más tarde también, ¿sí? Durante los años grados. Pero acá Keynes proponía justamente eso, que las naciones más fuertes, las naciones que no habían sido perjudicadas tanto por la guerra, ayudarán a las naciones más comprometidas por ella, ¿sí? Entonces, sigamos. Los Estados Unidos, que eran los mayores productores mundiales de carbón, petróleo, electricidad, automóviles, combinaria y otros productos, rechazaron la idea de Keynes. Finalmente se impuso la posición de los Estados Unidos, que le aseguraba a este país la hegemonía económica mundial. Según las propuestas, perdón, según las propuestas del desacuerdo de Bertengut, propicaron la creación del Banco Internacional para la reconstrucción y el desarrollo, el actual Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? O, mejor dicho, conocido como el FMI, para supervisar los pagos mundiales, el comercio y el movimiento de capital, ¿sí? Para eso fueron creados. Estos organismos empezaron a funcionar en 1946. Por otra parte, se estableció que el dólar sería la moneda de referencia para los intercambios comerciales y mundiales. Esto convierte a Estados Unidos en la nación más poderosa del mundo. ¿Por qué? Antes de que termine la Segunda Guerra Mundial y después de que termine la Segunda Guerra Mundial con el estallido de las dos bombas nucleares sobre Japón, la hegemonía de Estados Unidos era invencible, ¿sí? No había forma. Pero había una competencia. El sistema comunista de los otros victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? La Unión Socialista Soviética. Vamos a hablar más tarde de eso. Pero para el mundo occidental, los Estados Unidos se convirtieron en la hegemonía no solo política y militar, sino la hegemonía económica, ya que el dólar se usó como referencia para toda la economía, todos los intercambios de negocios, de comercio, finanzas, incluso préstamos. Estamos viendo que aquí se creó el Fondo Monetario Internacional del cual hemos sido víctimas en estos últimos años, nuevamente. Todo eso se maneja a precio dólar, ¿sí? Esto le da a Estados Unidos la capacidad de controlar la economía mundial. Bien. Vamos a seguir con el siguiente tema que son los años durados después de esto en la década del 50 y la década del 60, ¿sí? Estos años durados vienen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía había avanzado por esta hegemonía estadounidense, sobre todo del sistema capitalista, dentro de lo que es primero Estados Unidos y luego el resto del mundo, ¿sí? Vamos a ver bien de qué habla esto. Durante la década de 1950, 1960, los países industrializados del mundo capitalista vivieron una expansión económica a la que se conoce como los años durados. Esta expansión se explica mejor, primero, por la hegemonía económica de los Estados Unidos, que colaboró por medio de los planes de ayuda e inversión para el desarrollo del Japón y los países europeos occidentales. Segundo, la aplicación generalizada del fordismo en las distintas actividades industriales. Y tercero, la intervención del Estado, tanto para evitar la recesión económica como para garantizar el bienestar a la población a través de políticas propias del Estado benefactor. El crecimiento de las economías capitalistas centrales de los Estados Unidos y Europa tuvo como consecuencia el aumento del comercio mundial y las inversiones en el extranjero. Numerosas empresas con casa matriz en sus países de origen instalaron filiales en otros lugares del mundo, consolidando así el modelo de empresas multinacionales. La estabilidad de los empleos y los aumentos salariales permitieron que una gran parte de la población de los países centrales accedieran a bienes y servicios que hasta entonces están fuera de su alcance, como los electrodomésticos, los automóviles y su propia vivienda. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto acá? Unas políticas que habían sido rechazadas por Estados Unidos ahora se empiezan a implementar por este señor, John Keynes. ¿Qué decía John Keynes? Primero, lo de la moneda internacional, ayuda a los países. También decía que el Estado debía intervenir en la economía, siendo contrario a los pensamientos liberales de Smith, en lo cual se basaba el capitalismo. Keynes decía que el Estado debía intervenir en la economía para ser medio o mediador, perdón, entre las empresas, el comercio y las personas. De esta manera se garantizaba de que se inyecte la economía a través del Estado. Primero promoviendo el trabajo desde el Estado. Si se genera trabajo desde el Estado, se asegura que la gente tenga dinero para ir comprando cosas y gastando y eso hace girar la rueda de la economía. Y después John Keynes hablaba de que había que aumentar la demanda de productos. Para eso, vamos a ampliar el cuadro para que se vea, aplicaba la ley de oferta y la demanda. ¿Qué dice la ley de oferta y la demanda? Que si sube la oferta de productos, baja la demanda, entonces baja los precios. Eso hace que se acceda mucho más fácil a estos productos. Pero también trae la contra de que si baja mucho la demanda, hay un excedente de productos que no pueden vender y eso puede generar un déficit económico o una complicación económica grande. En cambio, si baja la oferta, quiere decir que en escasez de productos, la demanda sube. Entonces suben los precios. Y acá es donde hay la economía de los países, tiene que tener cuidado. John Keynes decía que había que aumentar la demanda. Para eso había que impulsarla del Estado. Entonces, si todas las personas tienen la capacidad de compasión electrodoméstico, la economía va a aumentar porque al bajar la demanda, sube la oferta. Pero si estabilizamos esta relación y logramos que cada persona tenga un sueldo, esas personas van a manejar esta rueda económica de otra manera. Porque no solo van a tener el acceso a productos y hasta esa época, de los 50, 60, tener un auto y una casa era muy difícil para el obrero común. Pero para el obrero se podía dar gusto incluso de ir de vacaciones, cosa impensable antes. Eso se generó con estas políticas egnecianas del Estado benefactor. Después vamos a ampliar un poco más este tema más adelante. Ahora vamos a hablar de lo que es el plan Marshall. Este plan de ayuda económica a los países más dañados por la guerra tuvo una doble intención. No solo ayudar a los países para que resurje la economía mundial, sino para abrir un nuevo mercado para Estados Unidos, el que prestaba la plata obviamente. Vamos a hablar de este tema. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la situación económica y social en muchos países europeos era muy grave. En este contexto, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, encargó al secretario de Estado, el general George Marshall, la elaboración de un plan de ayuda que se llamó el Programa de Reconstrucción Europea, más conocido como el Plan Marshall. Este programa otorgó préstamos a bajo interés para la industria, asistencia técnica y la distribución gratuita de productos por el lapso de cuatro años. Su objetivo político era detener el avance del comunismo, y el principal propósito económico consistía en reconstruir los mercados europeos para la ubicación de las exportaciones estadounidenses. El Plan Marshall se inició en 1948 y finalizó en 1952. Durante este periodo, las naciones europeas discusión de más de 13 millones de dólares, en gran parte en forma de alimentos, materas primas y equipamiento. Si bien a la hora de iniciar el plan los Estados Unidos estaban tan preocupados por evitar la proliferación del comunismo como para ayudar a la recuperación europea, esta motivación no se reflejó claramente en la distribución de la ayuda por ejemplo a Irlanda, un país neutral durante la guerra obviamente, y que tenía pocas probabilidades de ser víctima de un golpe del Estado comunista, recibió entre el 1 de julio de 1948 y el 30 de junio de 1941 recursos equivalentes a casi el 8% de su renta nacional. Por otra parte, Alemania Occidental ganó solo cerca del 2,9% de su renta nacional. Y después, en 1951, Europa recibió otros 2.600 millones de dólares. Los productores estadounidenses también se beneficiaron de la expansión y la demanda en un momento en que existía la posibilidad de una recesión. Esto quiere decir, sencillamente, de que Estados Unidos aprovechó la oportunidad, no solo prestó dinero, de manera más o menos arbitraria, pero ayudó a las naciones para abrir el mercado a sus productos, porque si una economía está derrotada, no puedo venderle nada. ¿Sí? Entonces, en este nuevo orden económico mundial, surgen dos potencias. La capitalista, con un Estado benefactor, que también nació no solo para mejorar la calidad de vida, sino para que esa gente que tiene una mejora en la calidad de vida, no se sintiera atentada por esto. ¿Sí? Por el comunismo. Esta política que hacía que el Estado manejara la economía y repartiera equitativamente, entre comillas, para todos por igual. De esta manera, el capitalismo buscaba quitarle posibles adeptos al comunismo. ¿Sí? Bueno, este video está descargado de mucha información, pero yo se la voy a desglosar también en algunos textos que les voy a mandar y espero que les sirva si este es el primer prototipo de video que hago de esta manera. Pero la idea es que podamos trabajar temas un poco más reducidos. Este video se prolongó porque estamos muy atrasados con los temas, pero la idea es que podamos ir trabajando. voy a tratar de que los videos sean un poco más cortos, un poco más instructivos también y bueno, nada más, los libero por hoy. Nos estamos viendo en un próximo video, uno de los tantos que va a complementar la información de nuestras clases virtuales. Así que, hasta luego, espero que pasen una buena jornada.